El error mental de Pedro Stroop de tratar de buscar un doble play en el batazo de Dani Santana en lugar de cortar por el home a Luis Barrera, pues los Tigres aprovechan eso, anotan una y se van delante 8 por 7 y tienen a su cerrador Jairo Asensio aquí en el noveno episodio. Asensio tiene 9 relevos, una victoria sin derrotas, 4 salvamentos, 2.70 su promedio de carreras limpias. Las Águilas a tratar de hacer ruido aquí en su última oportunidad y Brugal la perfección del ron presenta a los tres primeros bateadores del inning. Juan Lagares, Starling Castro y el Euris Montero. Vieron la repetición de la jugada. Para los que tienen dudas, Carlos Paulino no estaba, estaba pidiendo a la pelota para que le tiraran al home plate y no recibió el disparo. Último chance de Las Águilas y aquí está Santana Martínez. Quiero el strike, el bateador Juan Lagares se enfrenta al nuevo pitcher Jairo Asensio. Buscando salvamento aquí el veterano. Amanica lleva 2, Lagares 0-1 a 2 strikes. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazole Mamé y búscala en tu farmacia favorita. Tiene de 3-2, un anotado, una transferencia a Lagares. Detrás es Starling Castro, te lo informa Ochoa, nombre que construye. Machucón lento por tercer ataque, la tesalita, el disparo va a primera, out a la inicial. Buena jugada combinada, levantó el disparo, el primer avance del 5 al 3, ahí una. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, obras que transforman el país. Aeropuerto Internacional del Cibao se transforma en la terminal aérea más moderna del país, Centroamérica y el Caribe. Aeropuerto Internacional del Cibao, mucho más cerca de ti. Buen out combinado ahí de Junior Severino con Ramón Hernández, que es el nuevo inicialista de los tígeres. Entró por Allen Hanson, quien corrió por Michael de la Cruz, Jorge Bonifacio. Se quedó jugando en el jardín izquierdo. Abatear Starling Castro, designado, viene del círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Tiene de 4-3, incluyendo un hombrón. Y hay una bola. Violó el reloj aquí Asensio. Una bola sin strike para Castro, detrás es Leuris Montero. Jugando bien atrás. Toda la defensa. Bola alta, segunda mala para Castro. Los jardineros sumamente profundos, al igual que los infielder. Cuidando mucho la raya, el tercer avance de los tígeres. Junior. El picheo abanica la recta. Junior Severino. Junior Severino, cuidando mucho la raya por el equipo azul. Dos bolas, un strike, una base limpia, detrás es Leuris Montero. Información de Ochoa, nombre que construye. Veterano Asensio. La pelu hacia atrás, 2-2. No bate de faul, pinta con gusto, con pinturas, tu can. Antócate, que no te ponche el acidez. Toma Omeprazole Mamey. Omeprazole Mamey en tu farmacia favorita. Conteo Parejo, 2-2 para Starling Castro. Cuando parecía que no se iban a vender mucho en este noveno inning. Hay que recordar, Santana, que Severino salió lesionado en la entrada anterior. Dabo el Lugo, quien está en tercera. Y fue quien hizo la jugada combinada con Ramón Hernández. Lugo en tercera, Hernández en la inicial, Bonifacio en el jardín izquierdo. Los cambios defensivos de los tígeres. 2-2 para Starling Castro. La pelu de faul. No bate de faul, pinta con gusto, con pinturas, tu can. Antócate. Honró por el central, con un abordo en el primero. Sencillo al Lefe, en el tercero. Gitarre, anotó en el quinto. Fly al central, en el sexto. Patea por quinta vez, Starling Castro. Hoy colocado de tercero y designado. Lucho de Asensio. Aquí viene. Lo bailó con Swin. Bandos. Multiplica cada momento del juego con Claro. En Claro estamos para ti. Y aquí viene la esperanza de las águilas con el Euris Montero. Tiene un hit en cuatro turnos, anotado una vez. Los jardineros todavía echan un poquito más hacia atrás ahora. Al igual que los infielders. Ocho a siete, ganan los Tigres. Dos aubases limpias. Lady Unao para la victoria. Los azules. Pegada a la recta. Primera bala detrás, Christopher Morel. Información de Ochoa. Nombre que construye. Foul violento por la izquierda. Una y uno. No bate de faul. Pinta con gusto, con pinturas, tu can. Antócate. Increíble el provecho que le han sacado los Tigres del Lisey. A un cambio que hizo Mani Acta durante su gerencia por allá por 2013. Adquiriendo a Jairo Ascenso. 130 salvamentos solo de serie regular para el conjunto azul. Más los que tienen playoffs. Y con 159 salvamentos en una larga y fructífera carrera en la Liga Dominicana. Una bola, dos strikes. Tiene el agua al cuello, el Euris Montero. Que no te ponche la acidez. Toma Omeprazole, Mamey. Búscala en tu farmacia favorita. Lo bailó con Sui. Terminó el partido. Victoria para los Tigres del Lisey en este partidazo. 8 a 7. Ganaron los Tigres 8 a 7 a las Águilas y Baeñas. En breve regresamos con los comentarios finales.